Cuando creé este canal nunca creí llegar a esta cifra tan grande, pensé que por lo menos iba a llegar a los 100 subs pero no fue así, les quiero agradecer a todos por su apoyo y para eso voy a hacer un video de preguntas y respuestas, para agradecerles y festejar los 1000 subs, y también me he creado otro canal que tratara de juegos sobre todo de Fortnite XD y también como canal de respaldo, si este es borrado así que pongan sus preguntas aquí que la semana que viene las responderé.